Hola Tomás, un saludo, feliz año. Feliz año a todos, a ti y a todos nuestros oyentes de todo el mundo. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues bien, ¿no? Empezando este 2024. ¿Estás bien? Sí, sí, bien. Empezando el año, yo creo que con muchas ganas y sobre todo porque vamos a tener un montón de noticias del Real Madrid. ¿Ves el estadio detrás? Tengo el estadio detrás, no sé si se ve bien. Está a 200 metros, no se ve, ¿no? No se ve, ¿ahí lo ves? Ahí se ve un poquito mejor, sí. Ahí, ahí, sí, sí, estamos ahí detrás. Sí, 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 perfecto, perfecto. ¿Me escuchas bien? ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho perfecto. Y yo creo que aquí todo el mundo está diciendo que bien, o sea, que bien. Perfecto, perfecto, muy bien, perfecto. Bueno, pues tenemos, bueno, la primera noticia que ya sabemos de Carlos Ancelotti ya se ha pasado ahí. La noticia que ha dado yo en el debate de que Cross va a renovar hasta 2026. Si no ocurre nada, va a rarísimo, va a renovar hasta 2026. Perdón, hasta 2025 pide un año, pero Carlos le ha dicho que renueve hasta que siga él. Si todo va bien, sería dos años más, pero ya sabes que aquí va de año en año. Cross es el primer fichaje del Madrid, aunque no está firmado todavía, se está negociando. Y ya se lo dijo Carlos, acuérdate, que Carlos Ancelotti le dijo hace dos meses que si él seguía como entrenador, le quería para el director de juego, porque estaba demostrando que podía seguir jugando. Él tenía dudas como Madrid, de por la edad, en este fútbol moderno, toda agresividad, toda potencia de Camavinga, de Chauveni, de Valverde, si ellos podían seguir. Cross ha demostrado que puede seguir. Entre otras cosas, porque no ha hecho como Madrid, dejó la selección alemana en 2021, y aunque ahora volviera para jugar el Mundial, sería una, perdón, la Copa de Alemania, porque su país sería una isla, pero esos dos años sin jugar y haciendo pretemporadas de 15 y 15 días, cuando los compañeros estaban jugando en la selección y exprimiéndose y lesionándose, como sabemos, a Cross le han hecho seguir viviendo y que con 34 años puede jugar y dirigir al Madrid en un fútbol tan físico como el de hoy. Me alegro que renueve Cross. Yo creo que al final, cuando empezó a hablarse de que igual volvía con Alemania, porque la Eurocopa es en Alemania, entiendo que le podía hacer ilusión, y digo, me daba mala espina porque puede ser un, ya me voy, ¿no? Me voy del fútbol, un último Last Dance con Alemania y me voy. Sin embargo, parece que no va a ir, y luego ha salido esta información de que va a renovar. Y yo contento porque es de mis jugadores favoritos. Claro, claro. Yo he publicado el debate y dije, claro, si no pasa nada raro. O sea, si dirán el catombe del equipo en los próximos cinco meses, sabes que todo cambia. Pero va a renovar, igual que han renovado el Caldo Celotti, que ha visto el Madrid que solucionar las cosas prontito porque tiene las cosas muy claras. Si la cosa funciona, Cross está funcionando, y Cross ha demostrado que puede ser, el jugador que dirija el equipo a su ritmo de gasoil, porque está rodeado de Chuavenica, Mavinga, Valverde, Fran García, de Carvajal, de gente, o Bellingham, que tiene mucha potencia física y su deficiencia física se cubre con su calidad y está rodeado de jugadores que cubren su menor potencia física para defender, es lo que quiero decir, ¿no? Claro, entonces, como está rodeado, siempre se puede tener un gran jugador que dirija un equipo siempre que esté rodeado. Esto ya es muy viejo, ¿no visteis a jugar? Ver Schuster en el Madrid, o el Atlético de Madrid, jugaba protegido en el Atlético de Madrid por Vizcaíno y Donato, que eran los que repartían los palos, y Schuster solo creaba. Si hay un equipo a tu alrededor, puedes jugar, y Cross, efectivamente. Y aunque fuera a jugar con Alemania, es Christian, aunque fuera a jugar con Alemania, sería 20 días, un mes, no pasa ni nada. O sea, seguiría jugando, ¿no? Sabes lo que rompe a los jugadores, jugar septiembre, octubre, noviembre, marzo... Eso es lo que te rompe, porque vayas a una Eurocopa, te cansará más o menos, pero es solo un torneo, ¿no? Claro, al final es un torneo, es eso, uno o dos meses, y ya está. Pero si vuelves, y es, ahora amistoso, ahora te vas un amistoso a Islas Feroe, ahora no sé dónde, eso te cansa. Y encima, en mitad de temporada, como hemos visto esta temporada, Vinicius se te lesiona, Camaminga se te lesiona... Entonces, son muchos problemas, y para alguien que ya tiene una edad dentro del mundo del fútbol, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poco más del mercado del Real Madrid, ya ese primer gran fichaje que es Toni Kroos, la renovación, que es una noticia espectacular. Quiero hablar contigo del tema de los centrales, porque estamos todos muy convencidos de que iba a llegar alguien, porque al final, Alaba está lesionado con algo más grave, lo que se temía al principio, se ha roto lo que es la triada, es eso decir, y entonces dice que no solamente va a estar hasta final de temporada, que tampoco se va a volver a su mejor nivel para la siguiente temporada. Entonces, hace falta un central, sin embargo, está siendo informaciones de que no se va a fichar a nadie, de que se va a tirar con Rüdiger Nacho y su amení de emergencias, y que ya a lo mejor en verano se iría a por un joven. ¿Me escuchas bien? No te escucho. ¿Me escuchas bien ahora? Te escucho, te escucho. ¿Sí? ¿Me escuchas? Vale, no, no. Estás diciendo... Sí, yo te escucho. Primero, se dice que no se va a fichar nadie, porque así no se calienta el mercado y no encarece los precios. Eso es lo primero. Falta... Estamos, fíjate, nos quedan 28 días de mercado, 29, que no ocurra nada, porque si Nacho Rodríguez, cualquiera de los dos, cae por lo que sea, aunque fuera una lesión muscular un poquito fuerte de dos meses, hay que fichar. Primero no calentar el mercado. Segundo, que van a tirar con Suamení y con Carvajal y con Cavavinga, que también puede ser central, ¿eh? Cuidado, por la izquierda, también puede ser central por la izquierda. Lo va a intentar todo. Va a ser, dice, voy a aprovechar los jugadores que tengo, es lo que quiere el presidente. Pero si la cosa se pone muy cruda, que te han que ir al mercado. Y además tienen derecho a ir al mercado con las lesiones en cualquier momento. Lo bueno del Madrid es que no tiene que... no solo en el mes de enero, sino al que tener una tercera lesión puede fichar, ¿sabes? Que en cualquier momento podía haber fichado en noviembre ya, lo sabes, ¿no? Y en diciembre, al tener una... Igual que eligieron que con Vinicius no, pero con la religión de Militao SIC, y ahora al tener otra baja de un central puede fichar en cualquier momento. Y lo que van a hacer es no calentar el mercado, y lo mismo fichar el 10 de febrero, antes de la Champions, porque ven que les hace falta. Ya se ha pasado el mercado y ya se rebajan los precios. Es una buena táctica fichar el 5 de enero, perdón, el 5 de febrero, el 6, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya ha pasado el mercado, ¿eh? Calentar y dice, bueno, ahora si quieres, yo tengo derecho a fichar. Te ficho en vez de por 25 o por 18. Lentejas, las tomas o las dejas. Esos Madrid hace muy bien. Tiene derecho a fichar en cualquier momento. La Champions te enfrenta en febrero, yo me iría por Gonzalo Ignacio en febrero, vamos. Ya te lo digo. No digo que vaya a ser Gonzalo Ignacio, pero o fichas a un central cedido o fichas pagando, pero ya te metes en febrero que retrasas la operación y la rebajas el precio. Pero el Madrid ahora va muy justito, sí, vamos. Yo ya lo he dicho siempre, a estarse en una oportunidad única, de las 14 únicas que ya han tenido el Madrid y ha perdido tres finales y ha ganado 14, te gana la Champions. Ahora mismo no hay nadie que sea superior a ti. ¿Que el Manchester puede ser un poquito mejor en un momento dado? Sí. ¿Que te puede ganar el Bayern? Sí, te puede ganar cualquiera. Pero no hay nadie que sea superior. Si el Madrid ahora mismo nos pereza a que venga el Mbappé o Haaland, si ahora mismo ficha un central, después la del fútbol, puede ganar la Champions. Ahora mismo puede ganar la Champions. Reforzándote como te puedes reforzar. Pagando más tarde, ves, pagando en febrero. Ahora mismo, ¿quién es mejor que el Madrid de la Champions? ¿El City? Bueno, si quieres, bueno, puede ser. Pero no está tan claro, ¿no? No, no está claro y más claro. Estamos viendo que están a tiros Guardiola y Haaland, que con un mal ambiente, o sea que, ojo, que eso también puede influir. Claro, claro, claro. Y que no es el mismo equipo visto. Los equipos no siempre aguantan. Yo sé que el City va a mejorar a partir de febrero, como en Madrid también sabes que ya el Madrid empieza a funcionar porque todo lo ganas en febrero, marzo, abril y mayo. Aunque hayas perdido mucho antes, si tú en febrero, marzo, abril y mayo pierdes un partido o dos de liga y empatas y después lo demás lo ganas todos, madre mía, ya lo decía Luis Aragonés, los últimos 10 partidos en la liga y los Champions igual. A partir de octavos, a partir del partido de vuelta de octavos, con que empiezas a ganar y a funcionar bien. Es decir, en marzo, marzo, abril y mayo, lo ganas todo. En tres meses lo ganas todo. Por muy mal que... Es como el baloncesto. Por muy mal que lo hayas hecho, Ibai has perdido 17 puntos, en el último cuarto, como funciones, ganas. En el fútbol es igual. En el último cuarto de la temporada, marzo, abril y mayo, lo ganas todo. Aunque hayas estado muy mal, muy mal, muy mal. Y en Madrid, ahora mismo, si ficharon un central, que yo lo haría, de verdad, yo lo haría... Sea Lenny Lloro un joven, tú sabes que es el central que... Venga, va a jugar, porque es que es tan rudy que hayan hecho. O sea, va a jugar cada partido, cada dos partidos. No es que te saquen un ratito cada tres para descansar, no, no. Entonces, ahora mismo, tal y como está siendo dicho, fichabas un central en febrero, con lo cual, justamente empieza la Champions en febrero, cinco días después, bajas el precio, porque ya se acaba el mercado. Y eso sería una buena táctica, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Lenny Lloro, Gonzalo Ignacio, Antonio Silva, el que quieras. Claro, sería muy buena táctica, porque al final es eso, ¿no? Lo rebajas y ya, pues, de cara a otras operaciones, como Mbappé, Davis, Haaland, quien sea que venga, claro, es mucha ayuda, ¿no? Que el poder quitarte esos gastos. Pero, están diciendo que, de cara a ese posible fichaje, sea en enero o en febrero o tal, porque Madrid tiene esa ventaja, han dado cuatro nombres fundamentales al final, que serían Lenny Lloro, Antonio Silva, Gonzalo Ignacio, y lo que parece que se descartó realmente es la opción de Varane. Sí, no, no, eso te iba a decir, yo hablé de Varane, para el míster, para el Madrid, es muy fácil, porque Varane conoce el club, conoce el sistema, conoce a Ancelotti, o sea, era adaptarse, el líder, además lo tiene muy bien, antes era Ramos, y ahora mi jefe es Rüdiger, lo tenía perfecto Varane, ¿a que sí? Conoce todo, el ambiente, y tiene experiencia. Lo que pasa es que yo voy a hablar muy claro, Varane está muy mal físicamente, tiene la rodilla mal, y no está, ¿sabes? Que él, eliminado el Manchester United, quisiera venir, vale, que para el Madrid sea una opción, sí, pero es que vas a venir, el Madrid lo que se teme, no es la palabra temer, dice, lo ficho, y dentro de, como va a haber un esfuerzo máximo, en Champions, en Liga, porque el Madrid, claro, tiene un esfuerzo máximo, mucho más que el Manchester United, que ahora solo, y viene aquí el día, bueno, viene ahora el día de enero, y empieza a jugar a la Supercopa, y se te lesiona en febrero, y te tira un mes de baja, ¿qué? ¿para qué te ha valido? Claro, es mejor fichar un joven, que te puede lesionar, es que Varane está muy tocado, te lo voy a decir muy claro, Varane tiene tocado el menisco, o sea, el torneo tiene tocado el menisco, tiene problemas de líquido senovial, y entonces la rodilla la tiene muy mal, ¿sabes? Entonces no es fichaje, el Madrid dice, vamos a recuperar, y se nos lesiona a lo mejor, porque el Madrid, ¿sabes? que es el esfuerzo máximo, ¿eh? O sea, te juega la Champions, y está lesionado Rüdiger, está lesionado Nacho, o no, o simplemente, el partido de Liga lo juega Varane con Nacho, porque el Champions del Mierko, lo juega Rüdiger y Nacho, Pauline, y se te lesiona, porque sabes que Varane va a tener que jugar, cada dos partidos, y se puede romper, de hecho, en Inglaterra, está de suplente, ¿te has dado cuenta? Sí, Sí. Es decir, porque tiene la rodilla mal, y porque físicamente no está bien, ya se fue de aquí tocadito, en 2021, se fue tocadito, y claro, no está bien, no está bien, la tiene la rodilla tocada, de muchos años, y claro, los años ahora no pasan en Valde, ya está en la treintena, ya, claro, para este nivel tan alto le afecta. Claro, y más cuando, eso, ya pasa una edad, y encima está en la Premier, que es una liga muy física, que al final te exige mucho, y cualquier esfuerzo, claro, te lo va a empeorar, si ya vienes tocado, pues peor. Entonces, al final es eso, Esa opción de Varane, la podemos descartar, y parece que todo se queda acotado un poco a un central joven, con futuro, pero que sea un nombre ya importante, como Lloro, o Gonzalo Ignacio. Claro, Lloro es muy joven, pero está demostrando, es como Camavinga, con 18 años, está demostrando, que es un central muy grande, que le vendrá la presión de Madrid, y un poco le afectará, pero fíjate cómo le faltó a Camavinga, muy poquito, tienen tanta confianza, si me va a tanta potencia, tanta seguridad, y dice, tú juegas como en tu club, como en Francia, que aquí hay 80.000 personas, que vas a salir todo el día a los papeles, que te van a criticar el entamadismo, de los barcelonistas atléticos en la radio, tú eso pasando, tú jugando, con la potencia que tiene esa seguridad, vendría muy bien, que pagaría buena no votada, seguro, pero es que físicamente, ahora mismo, Rudiger estaría a su altura, pero sería físicamente superior a Nacho, por ejemplo, Daniel Lloro es un potencial como Camavinga, de central, entonces yo le ficharía, porque te vale 20 millones, que te lo ponen a 25, porque eres el Madrid con pluses, bueno, 25, si lo puedes pagar a plazos, el Madrid no se mete una presión, ya hago una ficha con central, que además lo veo venir, ya le veo de febrero a mayo como es, y según lo ves, oye, qué bien, o incluso fichar la cesión con compra obligatoria, que te ahorra el dinero ahora, yo por eso ficharía ahora mismo a Gonzalo Ignacio, cedido hasta julio, con compra obligatoria en julio, yo lo haría, porque además en verano lo van a tener que ir a por un central, porque a la mano, solo como has dicho, no es que se acaba de romper en diciembre, es un año, es que en septiembre no va a estar a punto, posiblemente, pero no solo eso, que si está, que es que como vuelve, que tiene 32 años, físicamente ya se le veía, lógicamente, ha llegado veterano, ganó la Champions, jugó muy bien la Champions, que se ganó 21-22, pero ya no tiene el nivel de antes, y a ver cómo vuelve después de una lesión de una triada, fíjate, Militao tiene 24, Puntual tiene 33, él tiene 32, y es central, cuidado a ver cómo vuelve, porque si vuelve, tendrá que entrar en el equipo poquito a poco, serán titulares, Rudiger, Nacho si sigue, que a lo mejor sigue, y Militao como está, y a lo mejor fichar un central, y claro, y bailamos si sigue Nacho, que a lo mejor tiene que seguir, porque Militao también viene nuevo, ya viene de la triada, y a ver cómo vuelve, Alaba habrá que hacer, sin comparaciones, como Gulen ahora, meterle muy poquito a poco, muy poquito a poco, Alaba no está para en octubre, el año que viene, meterle o noviembre titular, ¿sabes? Le sacarás un día 20 minutos, o día 35, a ver cómo va, claro, ese es el tema, cuando va un partido más o menos ganado, porque es una triada, y una triada es de un central, Asensio da tuvo, el delantero, pero si fallas goles, vale, pero si fallas atrás, es mucho más grave, cuidado, si se te van a jugar por carrera, que ya no tienes físico, se te van en carrera, se nota mucho más, cuando lo delantero fallan goles, pues sí, la criticas, ah, qué malo es, no sé qué, pero si se te van en carrera, en un, es más, que por la espalda, uff, eso te señala, eso te señala, eso, claro, dejárselo contra el portero, prácticamente gol seguro, y se te va a señalar, de hecho, claro, que creo que fue contra, contra la Unión de Berlín, el primer gol que nos meten, es un balonazo, que intenta desviar mal, le cae a favor del delantero, y marca, y ya matan a Lava por eso, imagínate, si encima está lento, le cogen la espalda, o sea, sería una sangría, claro, ya ha demostrado a Lava, ese gol que tú dices, y otro también, ha estado débil en varias jugadoras, y ya le ha costado marido goles, por mal despejes, y mal, está, está más flojito, y ahora, después de la tensión, va a volver, pero con el miedo de no forzar demasiado, porque piensas que te vas a romper, porque piensas que esa rodilla está débil, y es más, ya sabes lo que va a pasar, vas a cargar el trabajo en la otra, con lo cual empezarán las lesiones, en la otra rodilla, ¿sabes? ¿sabes lo que te quiero decir? Que siempre pasa lo mismo, cargas más en la otra, y al final te llegará una lesión muscular, al cabo de un mes en la otra, siempre pasa, siempre pasa, claro, tú forzas la otra, al final la lesión se te mueve a la otra, porque estás forzando más, pero yo creo que sí que estamos viendo, que el Madrid, sí que tiene a Militao, que es un talento espectacular, Rudi, aún le quedan dos, tres años, muy buenos, pero sí que hace falta un poco este cambio generacional, se habla de un lateral derecho, un central de los que hemos nombrado, y el que parece que va a llegar, que va a ser el de la izquierda, es Davis, del Bayern de Múnich, dicen que, bueno, que van a usar este mes, para intentar de encerrar su operación, como se hizo con Bellingham, de cara a verano, que venga. Sí, vamos a ver, el Bayern ya sabe que ha visto, lo está haciendo bien hasta hoy, sabes que los futbolistas pueden cambiar, pero estos no son como la familia de Mbappé, que los padres deciden por el niño, que ese es el error de Mbappé, Davis, ha hecho lo mismo que Alaba y que Rudiger, ha dicho que va al Madrid, ¿sabes? ha visto, aguanta un año de presión, dos años de presión del Bayern, ha visto, le ha pasado a Rudiger, por el Chelsea, le pasó Alaba por el Bayern, dice, el Madrid, Florentino para el paso, es total, dice, tú no renuevas, y tú vienes seguro, y tiene además, dice, y lo tienes, y tiene la prima de fichaje, en este caso, aunque sería un traspaso, tendrá algún premio más, por aguantar dos años también, porque el Madrid para eso es generoso, dice, vas a venir seguro, incluso ya tiene el precontrato, hecho de, ¿cómo sería el contrato? El Bayern ya admite que lo traspasa, porque ve que lleva un año y medio con Davis, y sabe que se va al Madrid, y que no renueva, entonces, lo pone en el mercado, para ver si llega a los ingleses, y paga 60, 70, 80 millones, y convencerle a él, de irse a Inglaterra, porque va a ganar más dinero, él está convencido de Madrid, otra cosa es que él cediera, y dije, oye, que es que el Manchester United, nos da 70 millones, y el Madrid nos da máximo 40, y el lenteja, porque queda un año, digo en verano, dice, bueno, pues si él se mantiene firme en el Madrid, pues se irá al Madrid, que él admite el otro, pues se irá, entonces romperá el precontrato, que puede tener con inversores, ya te digo, el Madrid nunca ha firmado ese precontrato, son inversores, que representan a clubes, siempre se hace así, y tú has leído las cláusulas, a lo mejor incluso las tienes firmadas, en tu nombre, o apoderados, y el Madrid te cumple, el 1 de julio se cumple con todas estas cosas, y se te paga, o se te va a pagar, y si hay un premio de prima de fichaje, por venir a aguantar, también se paga, aunque es un traspaso, y si él se pone, le dice al Bayern, que solo viene al Madrid, pues a lo mejor el Bayern consigue, que le dice, oye, pagar 40 millones y 5 por bonus, pues si ganamos la Champions, los próximos cuatro años, no sé qué, pues el Madrid de 40 o 45, lo va a pasar, ahora que se pone el Bayern muy tonto, quiere más de 50, pues el Madrid le dice, aguanta, 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 que tienes el propio contrato, y este contrato por 6 años, empieza a contar a partir de 2025, y viene gratis, y el Bayern ahí, que hizo una tontería alguna vez, se ha ido a un juego gratis, ya no las hace, con que los cobró 25 millones, el año 2014, y mira, a la base le fue gratis, por no renovar, pues se dice, no se va, y se creía que se, vender al Madrid, que cuando se van a Madrid, se van a Madrid, además todos los que se van a Madrid, viste, triunfo a Cross, triunfa a la Champions, y oye, es que lo saben, el Madrid es, te da una obra, una leyenda, que el Bayern es muy bueno, pero claro, el Bayern tiene 5 Champions, el Madrid tiene 14, y eso es así, y está siempre sin finales, claro, generalmente, entonces claro, es que dices, oiga, es que el tren del Real, a ti te pasa una vez en la vida, se mantiene el mismo tren, que está pagando la estación 6 años, pero ya este mes de enero, el 25 de enero, el tren se va, o sea, el tren ya está pagado en la estación de Chamartín, 6 años, pero ya se va, y si se va, se va, mira, camino de Noruega, para fichar a Haaland, ¿sabes? Así que claro, dice, dice, pues ahora dice, el tren dice, el Davis y este tren pasa una vez, claro, 24 años, no eres Haaland ni MAP, si no firma por el Madrid, ahora pues te vas, el Madrid era Fran y tenía Bendy, digamos, si tiene a Miguel Gutiérrez, si quiere, también de tercera opción, por 8 millones, ¿qué haces con eso? David ha dicho el Bayern, sí, sabes que voy a Madrid, esta oportunidad, ¿a cuántos jugadores les llega? Muy pocos, muy pocos, claro, eres un elegido, no eres, no de los 23 o 24, es que eres unos 10 o 12 elegidos, fichado con traspaso, que no hay tantos, o sea, si ahora tú dices, todos los que están en Madrid titulares, claro, los titulares y cuantos más, que nunca va a quedar de la cantera, Carvajal es de la cantera, Nacho es de la cantera, Valverde se trajo con 15 años, por 5 millones, pero que te fiche en Madrid, que pague 40 o 45, ya no digo 100, es que, claro que me voy a Madrid, entonces le dices, el 24 en Madrid va a hacer todo lo posible para traerte este verano, para que no aguante sea nadie más, además también se puede lesionar, puede recaer, esas cláusulas existen en esos precontratos, precontratos, o sea, preacuerdos que tienes, por si vienes, para que estés seguro de que vienes, y que se dice, y si llega el 1 de julio y hay un praspaso, vienes, y si no es el 2025, el 1 de julio, ya apuesta de que vienes, si te pensionas, pues hay cláusulas y tal, te pagan un dinero, porque ya el Bayern te tiene que pagar, tú ya estarías en el Bayern, y el Madrid también te pegaría, por no haber renovado ya, porque podías haber cobrado más, si te pensionas, el asunto de todo esto es, que el Madrid no tiene seguro, 24 o 25, el Bayern si es práctico, el Madrid le va a dar 40 más 5, y entonces, lo que tú has dicho, pues sí, y entonces, a Mendy le van a decir que se vaya, ahora, a lo mejor dice, cuidado, lo mismo dice Ancelotti, no lo vendamos, que también nos vale de central, y si no estamos fichando a central, yo lo quiero, quiero a Mendy en central, y quiero a Nacho, porque Nacho también, es lo que debías decir, de lateral derecho, el Madrid no va a fichar, Samos, que hubiera lesión, a Carvajal le quedan dos rayos magníficos, o sea, el Madrid va a decir, tenemos el problema del lateral derecho, subvierto, porque desde que Carvajal no come, no toma gluten, ya lesiona mucho menos, ahora está lesionado dos semanas o tres, la están recuperando bien para la Supercopa, y ya está, y para el tramo final de temporada, y Nacho lo pueden querer, seguramente lo quieran, para lateral derecho, ¿sabes? Incluso Lucas con 33 podría renovar por un año más, ¿sabes? Podrían quedarse dos, si no fichan un central sobre todo, porque quieren que Camavinga, Chua Mení y Carvajal sean centrales de reserva, y Mendy, fíjate, Mendy de primer central, Chua Mení de segundo, digo, de relevos, de relevos, Nacho de tercero, secundaria, claro, y hasta Camavinga lo pueden pensar de central izquierdo, porque con su velocidad y salta bien de cabeza, también valdría, por su rapidez para cortar, sería magnífico, o sea, que fíjate, en Maní ve de soluciones, Florentino Pérez nos decía el otro día, me decía el otro día, siempre dicen que no van a fichar para no calentar el mercado, como acabas de decir tú, el míster ha dicho hoy que no se ficha para no calentar el mercado, ya lo sabemos. Sí. Dicho eso, decía el presidente, oye, es que ahí tenemos jugadores que no pueden jugar todos, está Chua Mení, pues mira, juega de central y así que cabe otro más en el centro del campo, claro, ¿me entiendes, oye, Camavinga en un momento dado también puedes jugar central, si hay una excesidad extrema, si no está Nacho y tampoco está Chua Mení, por lo que sea, y pues hasta Camavinga, pues el central izquierdo, al lado de Rüdiger, al lado de Rüdiger, pues central, mira, con la cara que tienes tú, Cristian, con ese bigote que en esa barba, puedes central, porque das miedo, tú das miedo, al lado de Rüdiger, entre Rüdiger y tú, ya no se acercan por miedo, y yo con el pelo blanco no te quiero decir, Juli, vaya, vaya banda, nos damos miedo. Y cuando en Madrid, vamos, hasta la Champions la ganaríamos. Hombre, vamos, con ese bigote y ese pelo, vamos, y dice, este es sudamericano, este debe pegar una leña, tiene o no, si es Nación Madrid, pero es igual. Es igual, tú das miedo y está. Bueno, viendo a Rüdiger con lo feo que es, y el miedo que da, lo tenemos todo hecho. Bueno, Rüdiger, aparte cuando se va a celebrar, que le da golpes y tal, te da un miedo, y cualquier día los lesiona. Yo cuando si marco un gol de rebote quemado en el culo, si viene Rüdiger, yo escapo, yo me voy corriendo porque el golpe que me de Rüdiger me lesiona para tres meses. Como me pego un medio Rüdiger, te manda, míster, que me ha lesionado este, que madre mía, que bruto es. Le quedamos mucho, que es un mariscal total. Es mariscal de campo, es increíble. Acaba de decirlo, escribillo mariscal de campo, mariscal de campo negro, alemán, y me contestó, butragueño, así es, es el mariscal de campo del equipo, es que se manda de atrás, es bestial, es bestial, como lo que Ramos hacía, antes este lo hace mejor, ha visto sin aspamientos, sin tonterías, porque Ramos siempre le gustaba, ¿sabes no? Florituras, tonterías, y este lo hace muy serio. Lo que decíamos de bruto es que la fuerza que tiene es que te pega un medio, te pega un medio así con la tripa de celebrar un gol y te manda a cinco metros. Es bestial, bestial. Es bestial, Rüdiger. Es bestial. No, no, con, ya, sí, dime, dime, ¿recuerdas cuando Rüdiger, jugando con el Chelsea en el Bernabéu, cuando gana el 1-3 igual a la emigratoria y después en la prórroga marca el gol en Madrid, 2-3, y Madrid pasa, pasa así, finales, y el único equipo que ganó el Bernabéu fue el Chelsea. ¿Te acuerdas que hay un remate en el cabeza de Rüdiger que macó un gol de cabeza y casi marca otro en el que manda, en el salto, le manda a Madrid tres metros al suelo. Está tirado a Madrid, le coge la mano, lo levanta y parece que vuela por el cielo, le decía mi mujer. Bueno, 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 si lo levanta, lo manda y te coge la manda y te destroza la mano. Y lo levantó como si fuera un muñeco de pim pam pura, Madrid. Madre mía. Claro, que Rüdiger, que es una bestia, y Madrid, que al final es un tipo más bajito, no más, más delgadito y tal, pues claro, es una diferencia física enorme. Pero bueno, ya ha dejado un poquito el Real Madrid porque yo creo que al final hablamos del tema Mbappé, que es la gran bomba. Pero sí que ha salido una noticia del Barcelona, que es que Líbero no le va a pagar esa palanca de los 40 millones y que el Barça va a denunciar a Líbero. Entonces esto al final te quedas un poco pensando ¿y por qué no denuncia en su momento a los otros que iban a dar el dinero para la palanca y en vez de denunciar le dijeron no, vamos a buscar un inversor fuera, no sé qué, no sé cuánto. Ahora le van a denunciar y mientras tanto Teba sigue permitiendo que juegas como Lewandowski, como Koundé, que no están inscritos que no han recibió el dinero, siguen jugando y eso hace que al final que la Liga del año pasado fuera ilegal. Totalmente, ilegal. Esa es la vergüenza, acabo de decirlo. O sea, Lewandowski, ni Koundé, ni Rafinha, ni Ferran, ni Joao Félix se han pagado realmente. Nadie, ni el año pasado ni este. La Liga y la Supercopa del año pasado que gana Barcelona 3-1 son ilegales. Y Tebas lo sabe, no solo es que, he visto los 40 millones de libros con los que en la Liga consta para que lo entiendan todos nuestros telespectadores Cristian de todo el mundo, desde Alaska hasta la Patagonia, que sabes que nos escuchan. ¿Sabes? Dice, hay una cosa, dice, no es que el Barcelona denuncia al Líbero que le debe 40 millones, es que entonces en la Liga consta que esos 40 millones no están pagados. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Todos los fichajes, señores, espectadores, sean ustedes del Madrid, Aleti, estos futbol, esto es real. No estoy escribiendo todas estas cosas, tú lo sabes, Cristian, lo digo aquí en el programa y lo escribo en el debate y nos amenazan, el Barcelona nos amenaza, me amenaza a mí y a un compañero mío con demanda y cuando quieran. Saben que tenemos todas las cifras y ustedes no han pagado y ahora te digo, te doy la mayor. El Barcelona denuncia que hace Tebas porque Tebas no denuncia al Líbero también. Claro, usted, el señor Tebas tiene que denunciar al Barcelona porque no ha pagado, o sea, le tiene que quitar título, o sea, le tenía que haber prohibido inscribir jugadores como dos horas prohibido por eso no le denuncia porque le has permitido a todas estas golfadas, esperabas que la gente no se enterara, que la gente no se filtrara, pero cuando han salido todas las noticias que tú y yo aquí las hemos bordado con Jota, tú y yo y en el debate yo también, te digo todos los días, habitualmente, cuando ha visto que todo lo publicamos dice, ostras, que nos han descubierto totalmente. Tebas dice, yo no puedo denunciar al Barcelona porque lo que es mi reunión con Laporta en el famoso chalet que tiene Tebas en Huesca, en su tierra, en verano del año pasado fue para permitir otras golfadas. Cuando salen, dice, ahora le voy a denunciar a Barcelona cuando le he dicho a Laporta que le iba a permitir inscribir sin pagar y claro, Líbero no. Entonces, ¿qué hacía Tebas? Dice, no, es que hay una palanca que el señor Barcelona dice que le paga a Líbero y le paga a la empresa, ¿de acuerdo? De Socis.com que no pagó la de Roures. La de Roures tampoco pagó nunca. Dice, no, pero es que no le pagará él. No, señor Tebas, el problema es que no está pagado en los fichajes en la liga. O sea, no engañe usted porque a usted le importa un pito que socios o no le debería importar, perdón, que Socis.com que es de un socio del Barcelona que ha sido directivo, que Roures, que el Barcelona le debe 150 millones de euros, por eso no le importa porque lo cobrarán en acciones en el futuro y que Líbero no le paguen, a usted no le tiene que importar. Lo que le importa es que en esos fichajes no están pagados en la liga porque ustedes se han pagado con créditos que no tienen dinero, ¿no te ha dado cuenta? O sea, dice, no está malado con la hipoteca, si Líbero no va a pagar, nunca. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando hemos descubierto todo esto, dice, es que ahora mismo tenía que quitarle de la plantilla, quitarle de la plantilla Cristian y todos nuestros espectadores de todo el mundo que el señor Rafinha, el señor Ferran, el señor Lewandowski, el señor Llevo Félix y el señor Koundé no jueguen, pero que no pueden jugar hasta que los paguen en verano, cuando tendrán que vender patrimonio entonces, o tendrán que vender jugadores, el señor Laporta, para pagar esto, venda usted como le quiere el Valle y le da 80 millones por Araujo o venda a De Jong por 90, venga, hágalo ahora y paga y los puede escribir, pero el señor Esteban le permite todo, cosa que a ningún otro club le permite, vamos, a un pequeño que deba 25 millones, ¿te acuerdas que lo tocan? Al Levante lo querían bajar porque tenía 30 millones de deuda, claro que tiene mucho menos patrimonio, pero usted tiene que exigir a Barcelona que venda a jugadores de su patrimonio, pero que esté pagado, ahora denuncia al Líbero, pero oye, el gran Marisa Gráfica te lo que puedo hacer, oye, no puedo pagar el crédito del estadio que me denunciara hasta que sale el juicio me tiro 5 años sin pagar 367 millones, ¿qué te parece? ¿qué te parece? es que es iluminante, claro, y lo permite, lo permite temas, y lo permite Zeferin, porque la bolsa también tenía que estar encima de esto, mira, ahora el Barcelona está con la Superliga, cuando, o sea, el señor, te acuerdas, la puerta muy listo, también se reunió, también se reunió, te acuerdas, en un viaje privado con Pina Zajavi, Pina Zajavi, si fuera un avión, a verle a su país, a Eslovenia, a Zeferin, y también le dijo, no, y claro, le dijo Zeferin, salte de la Superliga, no ha salido, Zeferin, ¿por qué etapa usted a Barcelona? ¿no no puede usted hundir con esto, con las irregularidades financieras y con los fichajes no pagados? Y además, mira, Tebas que no es amiga tuyo, pero que Tebas está denunciando a la UEFA, siempre te acuerdas, siempre, y además con toda la razón, que el City y el PSG son clubes financiados por clubes de Estado, son dumping financieros y son falsos, ¿puedes ir a Portebas y puedes ir por el Barcelona? Señor Zajavi, lo tiene a huevo, y además con toda la razón del mundo, le puedes quitar de la Champions, le puedes meter dos años sin jugar, le puedes meter sanciones, oye, lo ha hecho con otros clubes, ¿te acuerdas con el Málaga? Sí, lo han hecho con otros, lo han hecho, han hundido a muchos clubes, con razón, es más razón que, mira, si ahora mismo te lo digo, es muy en serio, el club con el que tienen más razones para bajarle a segunda división de España y quitarle sobre todo dos años de la Champions, y lo tienes muy fácil con el Barcelona, por dinero impagado, por corrupción arbitral, o sea, lo tienen, vamos, no sé qué más quieren ya, lo tienen, no hay ningún club que tenga tanta corrupción sumada, de árbitros y de dinero, a más demostrado, o sea, el Barcelona denuncia a Libero, oiga, pero usted consta en la Liga que ha pagado esos 40 millones, señor Tebas, aquí vamos a hacer un chillido aquí, Cristian, a todos y todo este, señor Tebas, está escuchando usted que esos 40 millones reconoce el Barcelona que no están pagados y usted porque se los permite y los constan como pagados, señor Tebas, ¿por qué ayuda usted al Barcelona y a la corrupción del Barcelona, señor Tebas? ¿me lo puede decir? Usted es el director general, el jefe, el máximo, el CEO de la Liga, ¿por qué la Liga permite que un club tenga corrupción y no pague y lo sigue permitiendo dos años? Señor Tebas, que le pido que me conteste. Ahí está. Es que es increíble lo que pasa en la Liga porque yo cuando lo he visto aparte, yo para mi canal que es mucho más pequeño también hice un vídeo, lo bueno que voy a decir lo que me da la gana y lo que decía que yo veo a la gente criticar al City o al PSG con razón, pues un club es Estado, hacen todas las tropas del mundo, pero es que el Barça está comportando como un club Estado en España, o sea, está haciendo lo mismo que el PSG y el City pero en España, lo que pasa es que luego llega a Europa y bueno, pues llega un equipo de media o nivel y le manda afuera porque físicamente le pueden, pero están haciendo esto, al final están pasando todos los límites del fair play y el señor Tebas no hace nada, entonces, pues yo lo que veo es que sí, yo entiendo que mucha gente pues lo dio al Madrid piense que nosotros lo estamos atacando porque somos el rival directo y porque nos disputamos el mayor título, pero digo, es que el Atlético de Madrid ha perdido ligas con el Barça, ha habido equipos que han descendido en partidos contra el Barça, entonces ellos también tienen que quejarse, intentar, oye, que esto no se puede permitir y más una liga española que está manchada por todos lados. Claro, he dicho que equipos que han perdido con el Barça con los abridores arbitrales durante 18 años pero con todos el embajado, no solo eso, fíjate en Sevilla ha tenido la gallardía de denunciar a Barcelona, es que yo he sido en Sevilla cuarto y quinto y no entrará en Champions muchas veces y en Barcelona he perdido con el Barça y ha ganado partidos que no tenía que ganar conmigo y con otros, es que todo la ayuda arbitral al Barcelona, a Sevilla la perjudicada del Tico Marís que el Sevilla muchas veces ha quedado el quinto y no entrado en Champions en los últimos 18 años, ¿te acuerdas? Que por eso jugaba el Europa League y es el que más Europa League se ha ganado y el Atlético de Madrid también, en esta defensa tonta de la evolución del Barcelona por ir contra el Madrid, señor Atlético de Madrid que ustedes también han perdido ligas que a lo mejor han sido cuartos o quintos en algunos años y no han entrado siempre en Champions con ayudas al Barcelona, que es que esta evolución es muy grande, acabas de abrir un tema muy bueno, Cristian, que has dicho, el señor Tebas denuncia contra la liga de Tebas por derechos audiovisuales y por el país, ¿te acuerdas? En el que Tebas denuncie ante la UEFA el dumping financiero y la corrupción que permite la UEFA con el PSG y el CITI que están financiados por el petróleo y el gas de esos países con un dinero que no producen. ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho bien. Bueno, pues te digo, señor Tebas, ¿usted también debería ir a la UEFA y decir, ¿el Barcelona? Es que, claro, el señor Zeferín te puede decir clarísimamente el Barcelona es la mayor corrupción de los últimos 60 años en el fútbol europeo comprando al vicepresidente los ámbitos durante 18 años con facturas demostradas. El señor Laporta, el actual presidente al que recibió en su casa de Eslovenia el señor Zeferín cuadruplicando el sueldo de 33.000 a 130.000 euros. ¿Usted me dice, señor Laporta, que valen 133.000 euros al mes unos informos para decir que el árbitro se hace piedra a la raya para la izquierda y que es muy histriónico y saca muchas tarjetas? Eso eso lo hago yo gratis. Y te lo he dicho muchas veces, Fouto, Isaac Fouto, periodista de la COPE, ¿sabes? que es dedicado al régimen arbitral, ha hecho informes gratis a montones de clubes, señor Laporta. Usted quiere la pela la pela que es Catarambia, que viera el tópico, con Fouto lo tenía huevo y usted paga 133.000 euros al mes a Negreira y a sus croupiers para decirle que el árbitro se caliente y saca tarjetas? Venga ya, por favor, la aporta, que es que ya somos muy mayorcitos. Y señor Tebas, señor Tebas, dice usted, denuncia al PSG y al City, denuncia al Barcelona que es el mayor corrupción la tiene usted en casa. O sea, miramos la paja afuera, tiene todo el mundo y es que usted ahora tiene toda la la idealidad de Ferín. Pero si tiene usted al club, historia de broma, más corrupto de Europa con indiferencia, comprando al vicepresidente de los hábitos durante 18 años y encima haciendo dumping financiero y falsificando palancas y pagos de fichajes que no hace. Esto no lo hace nadie en Europa más que en Barcelona porque nadie hace fichajes tan caros. Ahora fichamos a Vitor Roque. Señor Laporta, ¿con qué dinero paga usted a Vitor Roque? Si usted debe 40 millones de libros, señor Tebas, ¿cómo le permite inscribir a Vitor Roque? Señor Tebas, si tiene dinero en Barcelona que no sé dónde lo saca o se lo va a permitir usted volver a inscribir sin pagar, el primer dinero que tiene que entrar en la liga es para pagarlo que no ha pagado antes. Entonces, no podría fichar a Vitor Roque. Según esto, aunque hay mucho más fichajes no pagados, primero, los 40 millones de libros, si el Barcelona tiene 40 millones, eh, a pagar aquí, a pagar los fichajes que no están pagados. Y a ver si le queda para Vitor Roque, pero no solo eso. Te acuérdate que es que la mayor vergüenza lo decimos este año. El señor Tebas, como sigue Joan de Barcelona, le ha permitido inscribir a jugadores falsamente. Acuérdate que el 31 de agosto a las 8 de la tarde se inscribe a Joan Félix con un sueldo de 400.000 euros. Y un mes y medio después le ponen 4 millones. Señor Tebas, ¿sabe que esto es otra falsedad? Le obliga también a Barcelona no solo a pagar los 40 millones de libros que no los ha pagado. Es decir, que no se han pagado Rafinha, ni Koundé, ni Berabandowski, ni Ferran, sino que también que le obliga a pagar los 3.600.000, porque son 4 millones de sueldo que tiene el señor Ofélix. El dígale también paga esos 3.600.000 primero. Y si queda algo, si queda algo, bueno, cuidado, eso es lo que cobra él neto, que hay que pagar el bruto, que en verdad son 9. Si tú cobras 4 en Barcelona, en Cataluña que pagas el 51% de impuestos, en verdad son 8.200.000. O sea, que estamos hablando ya de que el Barcelona tendría que liquidar primero 48 millones, 40 de libros más 8.200.000 de Joffelix, los primeros 48.200.000 de Barcelona que tenga para pagar realmente las deudas en la Liga, cosa que no tiene, no tiene ni un duro. Y ahora usted dice que va a inscribir a Víctor Roque, ¿con qué dinero, señor Temas? ¿Qué mentira de palanca ahora en vez de libro va a ser liberaje? Ahora va a inventar una empresa que se llame Liberaje, que será, qué casualidad, será de Roures también, también, para así. Oye, y decimos aquí que hemos hecho una operación de ese, bueno, que fíjate, que Víctor Roque vale 72 millones de salida, que concluye ese por el 110, esto como lo de Neymar. Otro chapuza, señor de Barcelona, señor Laporta, que usted va a pagar a la larga 110 millones por Víctor Roque cuando no tiene ni para pagar la nómina del mes este mes en el Barcelona, si no tienen un millón en caja, en la caja del Barcelona no hay ni un millón. ¿Me puede enseñar, es decir, señor Laporta, me puede decir, señor Temas, el jefe de la Liga, ¿cómo va a pagar, cómo usted le puede permitir pagar un futbolista que va a valer 110 millones si no tienen un euro y debe 40 de dinero y 8, realmente tiene que pagar 8 millones 200 mil menos los 400 mil que ha costado ya, tiene que pagar 7.800 mil reales de Joao Félix. Eso solo digo de sus fichajes, que tiene una deuda de 1.400, que está metido en una operación de estadio de 555 millones que le va a costar mil y pico y que con crédito se supone que la deuda del Barcelona, insisto, a todos nuestros telespectadores, vamos a decirlo, Cristian, de todo el mundo, que con el crédito del estadio, los créditos a pagar a 35 años y toda la deuda que tiene Barcelona de 1.400, el Barcelona y todos los periodistas, directores de periódicos de Barcelona, por eso lo digo siempre, me agarro a ellos para que lo sepáis, el Barcelona tiene una deuda real de 4.300 millones de euros, 4.300 millones de euros, su presupuesto este año es de 1.180, o sea, el presupuesto de cuatro años, señor Tebas, usted le permite fichar a Víctor Roque, le permite que el libro no pague y usted no denuncia, le permite inscribir a Joao Félix con un suelo que es de risa que todo el mundo sabía que era mentira, señor Tebas, que le hemos descubierto que le hemos pillado con el carrito del helado, que es una vergüenza que la Liga está ayudando al Barcelona de manera vergonzosa y le está permitiendo ganar la Liga el año pasado y la Supercopa sin fichar o no pagar, o sea, fraudulentamente y ahora usted le quiere apoyar para que entre entre los cuatro primeros de la Liga para que siga la Champions, primero porque el mundo quiere que el Madrid que es su enemigo y segundo, muy importante, de cara a la Liga, quiere que Barcelona siempre esté en la Champions, ¿sabes por qué, Cristian? Porque si Barcelona no entra en Champions, nuestra puntuación en Europa baja y dentro de esos tres años nos podemos encontrar con que como el Barcelona no llega, nos quiten una plaza de Champions y en vez de cuatro tengamos tres, ¿me entiendes? Le interesa que los que más puntúan porque te das cuenta con todos mis respetos, el Betis juega con Europa, Sevilla juega en Europa, Resociación juega en Europa y Resociación de octavos, pero tú sabes que de octavos no pasan y muchas veces no pasan de la primera fase, no te puntúan mucho, él necesita un Atlético de Madrid fuerte y un Barcelona fuerte porque sabe que el Madrid va a funcionar siempre, le lleva un Atlético de Madrid fuerte y Barcelona fuerte porque entre los tres suman el 90% de los puntos que nos dan las cuatro plazas, si el Barcelona empieza es una crisis bestial, no tenía que estar ni en Champions, si el Barcelona pierde esa plaza no tenemos sustituto, el Atlético de Madrid es un sustituto de medianía, sé que pasa ahí, pero en Sevilla, con todo mi respeto, en la sociedad, Sevilla y Betis no te funcionan, ni Villarreal, ahora la sociedad empieza a entrar un poquito, mira, octavos y le ha tocado el PSG, si de las sorpresas sería magnífico, ¿no? ¿Me entiendes? pero al final le interesan que Madrid, el Madrid que aunque no hable con él, sabe que va a funcionar siempre, le interesa en que Barcelona y Atlético de Madrid están siempre en los cuatro minutos de la liga para que puntúen en Champions para sumar los puntos, claro, para sumar los puntos en la Champions, sabes que se valoran los puntos de las últimas cinco temporadas y ya estos últimos años han visto que el Atlético de Madrid y el Barcelona han caído muy pronto y han entrado en Europa League y este año pasado el Atlético de Madrid ni en Europa League, ya llevamos dos añitos tontos, claro, porque el Barcelona está en una crisis bestial que aquí el señor Tebas de manera fraudulenta le ayuda pero en Europa no la ayudan, en Europa no, esta ayuda no te va a llegar señor Barcelona, señor Laporta y mira como cae, cae siempre muy pronto, ahora ha pasado, ahora ha pasado y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Ha pasado, pero vamos, casi se complica, ¿no? Porque ha perdido contra el Shakhtar, ha perdido contra el Lamberes y si llega a perder contra el Porto en Portugal que para mí el Porto fue mejor y tenían seguros o fuera, pero bueno, no hubo esa suerte, pero bueno, es que lo de la liga es que es una vergüenza, se vea por donde lo mires, se nota que, pues que hay interés escrutado por todos lados y al final es esto, ¿no? Que ellos quieren una liga que dentro de Europa pues tenga esas cuatro plazas por lo que necesita el Barça y el Atlético de Madrid aparte del Real Madrid y luego pues eso, como sus rivales en Madrid el Barça tiene que estar fuerte para competir en la liga porque si no está el Barça el Madrid gana todas las ligas. Bueno, quería hablar ahora de, yo creo que es el tema más fuerte para el madridismo ahora que viene el tema de enero, que es el tema de Mbappé, ¿no? Que todo el mundo está esperando, de hecho desde el principio están todos preguntando por cosas de Mbappé y yo creo que ahora es el momento de complacerles. Yo lo he dividido en varios puntos porque al final creo que es un tema muy largo y que da para varias cuestiones. La primera es que estamos viendo que empiezan a ser informaciones tanto de España como de Francia que ya dicen que hay contactos entre Mbappé y Florentino. Entonces la pregunta es ¿ya han empezado esos contactos o se están, o se están diciendo que va a haberlos en un futuro? O sea que a lo mejor no es hoy pero que en una semana empiezan los contactos. O no se ve ahí. Sí, yo creo que esto esto no ha empezado hoy. Ya lo sabes muy bien. El señor, ya te lo he dicho siempre, representantes empresarios internacionales e intermediarios internacionales llevan hablando de esta operación con Mbappé porque tú sabes que el Madrid hasta hoy no puede hablar directamente. Entonces, intermediarios internacionales como pasó la otra vez también, como ha pasado siempre, hablan en nombre del Madrid para hablar con Faisa Lamar y su madre. Desgraciadamente con la madre digo porque si Lamar no es un representante profesional y eso es lo malo. Estaría en el Madrid hace dos años. Pero bueno, cuando te metes en una madre en un negocio que no sabe pues pasa lo que pasa. Ve dinero y ve chirivitas y no se da cuenta que hay mucho más dinero a la larga estando en el Madrid. Ahora empezará a darse cuenta cuando su hijo ve que la carrera va para abajo y que no aspira. Ahora te das cuenta y a ver si el hijo abre la boca que es que no aspiro ya ni al balón de oro ni se me espera. Ni se me espera que expire. O sea, la carrera va para abajo y tengo 25. Ya estoy en la edad crucial. En el Ecuador de la carrera ya tengo firmado un contrato por seis años hasta los 31 y tiene que ser decisivo. A lo que te voy con esto. Eso está hablado con el Madrid por medios de intervenciones internacionales que representan al Madrid o a todos los clubes pero es el doctor del Madrid para decir esta es la oferta que tienes seis años un sueldo. Me han dicho que el sueldo puede ser en vez de 26 millones netos que son 51 brutos. Me han dicho que no 36 sino 26 pero bueno lo importante es que pues tiendan una prima fichaje de 80 o 100 millones de euros y que le van a quedar el 60% de los derechos de imagen que eso es un dineral bestial porque va a producir un dineral bestial que en Madrid va a ganar mucho dinero el 40% y el 60%. Pues puede que produzca más de un millón de euros. El primer año producirá un millón y cuando esté con el estadio va a producir más de un millón. Fíjate lo que va a ser pues él ganará 110 millones y se me haría 70-80 cada año mínimo. A lo que voy con esto esto está ya hablado él ha cumplido los plazos Florentino Pérez siempre lo ha dicho cuando le han preguntado y tú lo sabes yo tengo información interna dice 2024 cuando quede libre o sea él no dice la palabra libre pero todo el mundo entiende que 2024 yo no con el pesajero no voy a negociar nada cuando quede libre yo negocio ¿qué pasa? que ya puede firmar desde ayer del día 1 voy él está cumpliendo los plazos ¿qué es? tío la y públicamente dijo que no extiendo mi cláusula de mi contrato con el PSG hasta 2025 ¿te acuerdas? aunque salió cuando se presentó ¿te acuerdas? cuando se presentó en aquella renovación hizo tuvo la debilidad y la tontería de salir con una cabecita que ponía 2025 el contrato era hasta 2024 ¿por qué? ¿ha visto? esas concesiones esas debilidades que tienes ¿por qué? ¿por qué eres débil? porque ha visto nunca se ha enfrentado a nadie y hay que saber enfrentarse todo lo ha hecho mi madre y tal mi padre y le ponen 200 millones de dólares encima pero si yo voy a ganar mucho más si tu hijo es el mejor del mundo si puedes jugar donde quieras si no tienes que coger el dinero que te llega porque tienes que ver que tu carrera en Francia no tiene futuro porque Francia en la Liga no tiene ningún interés por mucho que hay meter goles de tijereta es Francia lo tienes que meter en la Liga Española o en Inglaterra si no, no tiene valor fíjate metes un golazo por la jugadora pero se lo han metido al Valenciennes se lo han metido al Rennes da igual se lo tienes que meter al sitio o al Madrid o al Barcelona o al Aleti no en Francia a lo que voy él cumple la palabra y por primera hace una compensa en la que se moja acuérdate y dice no extienda mi contrato en la cláusula que tengo con el PSG hasta 2025 es decir que soy libre en 2024 te acuerdas que saltó saltó como un león ¿te acuerdas? Nasser Alqueray diciendo ¿qué pasa? entonces ¿no quieres robar? pues si te quieres ir trae una oferta ¿te acuerdas? ¿qué es lo que tenía que haber hecho? en ese momento le tenía que haber dicho en Madrid venga una oferta ahora claro el marino que dice me van a vacilar voy a poner 200 millones y van a decir que no me van a decir que 250 y digo 250 no libre si fuera una cosa seria el marino venga entonces el marino dijo no digas eso quizás le dijo porque nos van a vacilar y al final van a pedir 300 y no lo vamos a pagar y dices el marino pues claro el marino no me vas a torear porque no me contestaste hace dos años el PSG no le contestó al marino cuando le presentó por correo Haas José Ángel Sánchez director general de Madrid una oferta de 180 millones y ni le contestaron el marino no voy a alterar ese juego entonces dice ha hecho muy bien ha hecho la repensa no renuevo y voy a esperar 2024 están cumpliendo los plazos entonces ya es ahora no es que pueda hacer ahora es que él hablé con Fontino Pérez y en una semana la 10 días 5 o 7 si ya está todo así podrían estar hablando ahora mismo en la videocámara y es ¿vas a firmar o no? si vas a meter no pensar adiós es firmar lo que ya está pactado o sea es poner el nombre de la madrid antes ponía el nombre de intermediarios internacionales el contrato de 50 millones 51 brutos que son 26 netos de ficha para no reempermar la escala salarial que sepa que el cristiano ganaba 21 netos y cuando explotó todo me quiero y me quiero ir el marino de Dios hasta 28 y es lo que cobró el ayuventus 28 netos o sea tanto rollo para que mira y mira que mal te ha ido no le forman al ayuvento pero mira que hasta antes toda tu carrera podías regalar marieta champions y haber llegado a los 550 goles vamos la leche sea impresionante he dicho localmente la leche blanca del madrid a lo que te voy con esto es que es que esto ha hablado ya llevan 6 años y este último contrato es el mismo que hace 2 años o sea es firmarlo o sea no tienes que hablar más son 200 serán 230 páginas se firman se firman y ya está esto se firma vamos con los intermedios internacionales incluso vienen aquí a madrid abogados suyos o van los del madrid allí que te pueden firmar por videoconferente se puede firmar por faz pero si quieres a una persona presencial se firma se puede firmar si no está firmado ya mismo entonces no hay mucho que pensar el marido de un margen que el 25 de enero se está firmando se acabó ya está si es que está todo hecho así que si que van a ver más ya de qué va a hablar si está todo hablado y hablado y hablado y hablado si estuvo a punto de firmar hace un año y medio si que está todo hablado claro o sea las cantidades de la prima de fichajes si al final ya dime dime lo de Mbappé es eso que ya hay un contacto entre Florentino y Mbappé desde hace mucho tiempo ahora puede estar con un contacto porque ya es agente libre pero básicamente es o firmas esto o nos vamos no va a haber ni no hasta mayo porque es la Champions o no o ahora o nunca no 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 de mayo de nada porque entonces van a por vamos es el que está cumpliendo mejor los plazos es la señora Pimenta y el señor Haaland que quiere venir a Madrid y esto firma mañana mismo dice oye en julio entre 1 y 5 de julio con los 200 millones al Manchester City que es la cláusula y me voy y esto te dicen que sí ahora mismo y al Madrid cuando sabes que dice que no si el señor Mbapp no ha respondido dentro de 20 días ala los Jalen venga los contratos venga se hacen en 3 días se ha hecho todo hecho venga ya firmamos y ya está firmado que un contrato entre las partes a fecha 1 de julio entre el 1 y el 5 de julio Madrid depositará en el banco tal del Manchester City y además se avisa a Manchester City vamos a pagar los 200 millones y se lo dicen ya internamente eso lo dicen ahora no van a esperar dice que lo sepáis digo también lo decimos porque vamos a fichar y por si queréis otros fichar a alguien que vais preparando el mercado el Madrid dice y esto se calla y silencia y ya está y no dirán nada ni a dos partes sabías que el señor Rayola que murió siempre hacía esto con los subjugadores para que se pudieran ir por 200 millones como Fosba también lo hizo dice aquí el Madrid se acoge a esa cláusula y la paga y eso se lo dicen así tranquilamente pues ya tienes 4 meses para peinar el mercado y fichar puede fichar al Jimena que sepáis que lo vamos a fichar y jalan lo dice el Madrid y jalan ya está y jalan la señora Pimenta la gente de representación su padre que también se lleva a comisión como representante y el Madrid firmar el contrato a fecha de 1 de julio de que van a pagar entre el 1 y el 5 se depositan 200 millones en la cuenta de Manchester City ya está está todo hecho eso es muy fácil eso lo va a hacer el Madrid de dos minutos por eso digo que el señor a lo que voy como el señor MAP no responde al 22 días se acabó se acabó entiendes porque jalan sí que no tiene muy claro y quiere venir al Madrid y jalan sabe que el Madrid va a ser la leyenda fíjate ha ganado el año pasado la Champions ha marcado el récord de goles de la primera que es especial todo eso pues fíjate esto no es el Madrid no es el devalio él sabe y la señora viviente sabe que si el Madrid aunque el Madrid 54 marque cada año 49 y gane pues si firmas por 6 años o 7 pues puede que no gane nunca la Champions porque sabes que lo digo siempre el fútbol muy caprichoso pero en una situación lógica tal y como está el fútbol hoy en día me apuesta en el PSG si jalan viene aquí pues el año pasado ganó la Champions el City con jalan si jalan pasa al Madrid el Madrid pasa es el favorito no te digo que gane pues abajo gana 3 de 7 es un ejemplo de 4 de 7 o 2 pero que va a ganar Champions seguro que va a ganar el balonero seguro que va a ser el máximo goleador seguro y que marcará 40 45 goles o 50 en el Madrid seguro a lo mejor va a tirar el récord de goles de la Liga Española pues seguramente sabes también o sea es que no sabes y entonces el aura de ganarlo en el Madrid que ha ganado 14 me acuerdo cuando la madre de te acuerdas cuando ganó en 2022 la decimopuerta decía bueno ha visto ha ganado en Madrid la Champions y mi hijo para que va a ir mi hijo allí todo lo contrario porque tu hijo con la leyenda en Madrid se hace mucho más grande porque en Madrid ganó 5 de Stéfano 6 de Gento que es el récord ganó Puskas 4 ganó Santa María 4 pues seguimos y ahora han ganado toda la época moderna así que en Modric Cross todos han ganado 4 y algunos 5 Colín ¿me entiendes? es que dices Madre mía ganó el 14 en el 16 17 18 y 22 Nacho ha ganado 5 o sea que dices te haces mucho más grande dice no es que ahora se hará mucho más grande el Madrid porque en las Copas de Europa tiene mucho más relevancia ¿por qué? si ha ganado muchas porque el Madrid te ha elegido a ti para seguir ganándolas ese es el tema dice en la madre estaban totalmente equivocadas Faiz Alamari cuando dijo aquello dice ¿va a esto mi hijo para qué va a ir al Madrid? si ya no va a ser tan importante porque la ganan sin él al revés si la ganan con él mira Bale metió dos goles en la final de 2018 siempre lo recordaremos porque la tijereta como la tijereta de Cristiano contra el Ayuventus la recordaremos siempre pasas a la historia o sea el golazo de Bale de tijereta pasa la historia para toda la vida el golazo de Zidane al Bayern Eberkusen es la imagen de la Copa de Europa ¿y por qué? porque la marcó en el Madrid no te da cuenta porque lo marcó en el Madrid ese gol porque lo marcó en el Madrid porque fíjate no era precisamente un equipo históricamente bueno no se la marcó al Bayern pero es que lo ha marcado en el Madrid aparte que sea un golazo si lo marcas en otro equipo no queda igual fíjate la Champions que molesta mucho el gol he visto goles históricos del Madrid de Gento de Estefano de Pusca y goles de Santillana de cabeza el gol de Zidane el gol ideal que te asoña en tu vida más con el pepino que le manda Roberto Carlos que se lo manda mal y mal caído porque la pega mal porque justito y los demás le miran y pega la bolera justita para que no se le vaya y entra por las cuadras cuando dice toma ya el español y va chillando toma ya toma ya la ciudad eso es imagen y marcas en el Bayern ¿no? pues señor MAP Faisalamari que no te enteras que es que el Madrid como dijo la señora Pimenta fíjate que tiene 45 años es heredera del imperio el Madrid te da el aura aquí en el fútbol el gran negocio y la gran leyenda del fútbol es la Premier que tiene la competencia que tiene con 5, 6, 7 equipos ahora con el Newcastle el Newmontingham Forest con el dinero árabe que está entrando también y el Real Madrid dijo la isla del Real Madrid todo el mundo es la Premier porque es la liga espectacular y el Real Madrid y lo dijo el señor Pimenta y sabe que el señor Haaland o el señor el que venga el Madrid va a ser va a ser impresionante o sea tú te imaginas al Madrid con todas las patadas que le van a dar aquí con los arbitrajes en contra todo pero en el Madrid solo en la liga ya el MAP va a ser o sea cada visita del Madrid es patadas el MAP quien va a vigilar el MAP fíjate el espectáculo y ya en Europa no te quiero decir al revés sabes que el Madrid con el MAP es favorito y siempre nos consideran favoritos ahora nos consideran muy favoritos todo el mundo se nos va a cerrar nos van a dar patadas si no ganamos nos van a caer mil palos pero ese es el precio del Madrid Albeloa me lo dijo en una entrevista que me gustó que mi jefe dijo vamos a titular con esto Albeloa lo dijo perfectamente capitán del Madrid hace 5 años dice en 2017 decía el Real Madrid es como el Imperio Romano todo el mundo espera que caiga pero nunca cae y es verdad todo el mundo espera que caiga y lucha nunca cae pero nunca cae y subliminalmente estaba diciendo por envidia este mundo quiere que derrotes que caigas que te hundas pero es es Baladí nunca caerá podrá ganar o perder pero nunca caerá y todo el mundo ha dicho que caiga que caiga que pierda que pierda la liga que pierda la Champions envidia y se ha puesto una cosa la envidia es admiración tú solo envidia se que la admiras exactamente pero es que al final tú eres el este en el Madrid y no es que gane el que más ha ganado el que hace historia porque al final bueno revoluciona el mundo del fútbol crea la Champions no ayuda a crear la Champions es que aparte ha ganado la Champions de todas las formas posibles con equipos con más canteranos con menos con remontadas siendo muy superior en temporadas muy buenas en temporadas muy buenas o sea es que la gana de todas las formas entonces al final dices ¿cómo vamos a parar a esta gente? efectivamente tú lo has dicho fíjate Marí en situaciones urgentes acuérdate con Lorenzo Sanz ganaba la Champions que la liga estaba perdida acuérdate que estaba pero tercero y cuarto en la liga y gana la Champions dice como Oriente dice oye contra Valencia la Champions en el 98 y en el 2000 cuando el equipo estaba en urgencias también pasó fíjate cuando solo había un equipo en Copa de Europa le recuerdo a todo el mundo del fútbol que el Marí gana la Copa de Europa de 166 y le permite seguir jugando la Copa de Europa cuando remonta iba ganando el partido en Bruselas 1-0 en minuto 60 y Amancio y Serena remontan en el 70-79 y marcan 1-2 el Marí remonta un partido muy duro contra los yugolavos que eran potentísimos físicamente en aquellos tiempos remonta gana la Copa de Europa y gracias a esa victoria como sabes campeón del mundo perdón campeón de Europa al ganar la Copa de Europa de la plaza para 7 Copa de Europa pudo jugarla porque esa liga 65-66 la ganó el Gran Atlético de Madrid de Collar de fíjate de Marí no ganaba la Champions no jugaba la Champions y como ganó la Champions 65-66 pudo seguir jugando la Champions que el Madrid hasta el 71 no dejó de jugar la Champions siempre que es cuando ya a Miguel Muñoz le echan cuando ya no gana la Liga y no juega la Champions estuvo el Miguel Muñoz de entrenador fíjate del 59 hasta el 71 72 madre mía impresionante primero fue jugador la ganó como capitán la fue jugador en la 58-59 es el segundo de carnilla que se gana la Copa de Europa que ahí está Puskas y ya del primer enterador gana y ya te digo 66 porque gana la Champions porque la Liga la Gallada del Atlético de Madrid pues y ahora mismo lo que te ha dicho en Madrid ganó la Champions de todas las maneras mira la famosa lo considera el mejor partido de la historia en la Copa de Europa 59-60 el 7-3 de Real Madrid al Inter de Frankfurt el Madrid ya se consideraba un equipo viejo y los alemanes en aquellos tiempos el Inter de Frankfurt era un equipo físicamente muy fuerte y decían son favoritos los alemanes todo el mundo decía que el Madrid iba por fin a caer a caer y de hecho los alemanes marcan el 0-1 pues al final fue 7-3 4 goles de Puskas y 3 de Di Stéfano y fue un espectáculo iba ganando el Madrid 7-1 o sea en Madrid después dos goles de 0-1 fíjate era bestial aquel partido pues ahí ya se consideraba que el Madrid era un equipo viejo y iba a perder para que veas al límite ibas al límite siempre y cuando el Madrid ganó la Copa de Europa del 55 al 60 gana la Copa de Europa y sigue jugando la Copa de Europa porque la gana porque el Barcelona gana dos ligas también el Barcelona de Kubala Cibor y Kors de los húngaros que eran el gran equipo de Hungría que perdió el Mundial 54 contra Alemania de manera sorpresiva porque eran los favoritos con Puskas, Cibor y Kors el Barcelona ese ganó dos ligas y el Madrid ganó la Champions porque ganaba la Champions y se casificaba porque ganaba la Copa de Europa si no la había jugado la Champions solo de Barcelona de hecho el Madrid eso compartió Champions con el Barcelona y con el Sevilla y con el Atlético de Madrid varios años claro en la temporada 66-67 la jugaron el Atlético de Madrid como campeón de liga y el Madrid como campeón de Europa y de hecho el Madrid le tocó una serie final contra el Atlético de Madrid ¿me acuerdo? y también se enfrentó a Sevilla en una eliminatoria también la ganó las dos bueno el Madrid le ganó un desempate en Zaragoza 2-1 fíjate copa o tropa claro luego es normal que no te dan tanto odio porque al Atlético de Madrid le ganamos en semifinales le ganamos las finales a la Valencia le ganamos la final al Sevilla también lo eliminamos fuera porque al final es normal que haya tanto anti-madridismo pero bueno quería dime dime es que el Atlético de Madrid lo del 14 y lo del 16 es para vamos para retirarse de la del fútbol y de caso a otra cosa es normal al final lo entiendes un poco pero no quería robarte mucho más tiempo porque sé que estar un poco ocupado queda un último tema que aparte por aquí me lo han hablado también en el chat y creo que es un tema que interesa bastante que es el tema de la Superliga porque ya tuvimos esa sentencia favorable hemos visto como Seferin quiere recurrir la nota de prensa porque está desesperada totalmente podríamos hablar que viendo que la Superliga está avanzando que ahora ya han dicho el CEO de A22 que empieza a hablar con los clubes que muchos aunque han dicho que no en la sombra te dicen que sí la próxima Champions que es la 25-26 sería la última de la historia antes de dar el paso el cambio a la Superliga o aún aún se tardaría más o intentarían convalidar las dos si sabes que lo publiqué en el debate dice ya ha habido durado cera de equipos que desde el primer día hablaron con Ben Raychard dicen que no públicamente porque les interesa porque tiene mucha presión de sus países de sus federaciones sabes hay alguno que está muy mojado dice no por supuesto que no pero hablaron por detrás y caído lo mío dice yo sí querría bueno el Nápoles ha dicho que sí directamente de acuérdate como está dirigido por el de la Aurenti que suena a empezar y dice aquí es un espectáculo y hay que jugar grandes partidos desde el mes de septiembre efectivamente el Olympi de Marsella ha dicho que sí el Olympi de Lyon de Benzema también ha dicho que sí y algunos más y más de una docena a mí me contaron hace unos días que van más están hablando pues ya habrá hablado Ben Raychard entre que le llaman y ha llamado él le llaman a él claro muchos clubes 20-30 equipos vamos a ver un equipo como el Villarreal que tiene un presupuesto de 100 ¿qué puede tener? 135 o 140 millones es que ahora mismo lo tengo a una pluma que no lo tengo aquí delante es que en la Champions por jugar perdón en la Superliga por jugar te caen 80, 90 o 100 millones directamente sin jugar sin jugar o sea no que te lo ganes y a lo mejor más claro dicen es un ejemplo pues claro que hay muchos equipos que hablan de que quieren jugar a la Superliga dice vamos a ver primero hay que hablar muy claro yo he hablado con el club el presidente me lo dijo también ya lo puedo decir dice seguramente que la UEFA hablará con nosotros nos recibieron muy mal acuérdate en marzo cuando fue una noche a presentar el proyecto y le hicieron un ancerrón allí con Miguel Ángel Gil con el presidente del Bayern al que la IFI él esperaba una reunión con 4 o 5 personas de la UEFA no sabía si con Zaferín para hablar de oye para hablar de negociar dice oye tenemos que cambiar la Champions y no iremos por libre y un ancerrón allí con 30 y pico personas y como digo insisto siempre a todos nuestros espectadores los recuerdo el señor J y señor Cristian a los dos a los dos le digo y salió allí Miguel Ángel Gil como siempre un españolito a criticar a los españoles y se levantó en contra de la Superliga pero sobre todo para criticar a Frenetino Pérez los extranjeros se reían siempre hay un españolito tonto para quitar los compañeros son tontos se pisían en la cabeza anda que no había allí extranjeros para que se metieran al Conflorentino en la Superliga no pues salió quien iba a ser Miguel Ángel Gil así para ganarse a Héctor con Alkeray y con Zaferín haciendo el ridículo como todos los españoles siempre a lo que te voy con esto es el Marí sabe que va a hablar con la UEFA tranquilidad el próximo día el 21 de la semana habrá contactos se puede negociar ahora tal y como es Zaferín ha visto que no hace más que defender como país pequeño y los modestos como hacía para decir quieren defender al equipo modestos en contra de los grandes pues eso es en contra y dice pues llegas y sobre todo la UEFA se lleva el 35% del negocio y el 65% para los clubes y la Superliga pura y dura era 95% de dinero para los clubes claro pero como tiene que ser un 30% más que se dice rápido esto que son más de 100 millones más a repartir entre los clubes 110 y después el 5% para organización y árbitro suficiente que al final eso se puede convertir en que sean 92 y 8 vale pero no que no puede ser que un tercio pero el 85% tiene que ser para los clubes que son los que ponen el negocio los que sufren las lesiones los que tienen que pagar a Camavinga o a Álava o a Habilitado o a Courtois un año sin jugar oiga que yo pongo aquí el circo y los enanos y esto se lleva todo entonces el acuerdo lo veo muy difícil o cede mucho Seferín pero porque la UEFA porque tenía la UEFA 400 empleados si tener una comisión de arbitraje son 5 personas tener una comisión de disciplina son 5 personas no tenía que tener 12 ni 13 ni 15 5 y la presidencia y la directiva tenía que ser 10 personas y lo demás serían empleados ya saben secretarios la UEFA podía funcionar perfectamente con 100 personas pero con 100 personas porque el mundo y la UEFA en la que negocian los cuatro televisión no perdóname el me dice la decisión lo organizamos nosotros o sea no negociamos los clubes hay una sección de clubes que podemos claro se ponen la secónica y no usted es que se llaman la pasta claro ellos negocian ellos hacen las reglas ponen las reglas de disciplina los hábitos y se llama el negocio de la tele no ve que nos llevemos los clubes o sea nosotros negociamos que somos los primeros que ponemos aquí y nos agregamos nuestro dinero yo veo la cual yo creo que habrá tenía que haber un acuerdo y el Madrid mira un acuerdo podría ser pero estoy ahora mismo ha visto la próxima Champions que ya hace feliz la piensa cambiar porque ve que la Superliga entonces se pasa sale otro grupo juega ocho partidos y juegas en verdad contra dos un poco grandes y cinco a finales beneficiar a los pequeños juegas contra cinco o seis pequeños y dos grandes ¿me entiendes? ocho partidos son jugaras contra un Nápoles y un por decirte algo hay un Bayern y tú tres y los otros seis serán cinco serán pues más débiles lógicamente pues si quieres llegar a un buen intento dice haces grupos 36 euros haces grupos de seis pero que sean fijos casa y fuera es decir si el grupo de seis juegas cinco partidos en casa cinco fuera digo la primera fase pero que en esos seis tiene que haber tres grandes y tres pequeños ¿me entiendes? o sea digo tres ya empieza a igualarse y a partir de ahí después se clasifican pero que no solo que el Madrid este año no ha estado mal otra vez Madrid e Inter pero los otros dos sabes que la gente no le interesa o tienes que hacer liguillas más interesantes pero claro el Madrid lo que quiere digo el Madrid digo el Barcelona digo el el Nápoles por supuesto digo el Madrid Marsella digo el Madrid León porque se sabe que quiere o sea esto ya han hablado clarísimamente y hay más equipos ¿ve? y algunos ingleses que no son los seis grandes vamos a ver esto tiene que ser interesante desde el principio hacer lo que dice el Madrid decía hacer una liga con grupos de ocho ¿no? no, no, no si hacen grupos de siete que son seis seis ya tienes doce partidos fijos ¿no? con siete con siete por cuatro veintiocho por ejemplo es un ejemplo ¿eh? ya haces grupos de siete que son seis partidos casi así fuera y tienes tres grandes o cuatro y tres pequeños porque tiene que haber muchos más grandes o sea que la liga ha sido interesante desde el principio claro y después ahí pasan actuamos cuartos y final hacer una cosa intermedia si no hay acuerdo la Superliga va para adelante puede tardar un año dos o tres pero va para adelante porque entonces vas sumando adeptos y es que cuando la monten si la montan por libre Frentino, Laporta y todos los que tienen detrás mucha gente detrás y grandes inversionistas americanos y europeos o sea grandes empresarios la tienen que hacer ya muy atado muy consolidado de que haya por ejemplo ya de salida que una Superliga solo sabes que el proyecto era con tres divisiones eso sería metido en la UEFA o sea oye la UEFA mira no yo primero tenemos ya de momento conseguimos 16 equipos y tenemos 15 jugadas en casa quizás ya tenemos una liga con que tengas 16 ya tenemos una liga ¿eh? Superliga y después ya más adelante irán metiendo más si metemos más hacemos dos grupos ¿se acuerda? con dice dos grupos de dos grupos de 9, 8 y 16 y mira cuando tengamos 35 tenemos una primera y una segunda pero ya con que metes una Superliga de 16 o 20 equipos la ha roto el mercado ¿eh? porque hay una cosa una vez que la Superliga ahí va a haber mucho ir encima suponte que están ahí equipos importantes los jugadores estos clubes van a poder fichar jugadores porque van a tener más dinero cuando los grandes jugadores se vengan a la Superliga ¿qué torneo va a ser más importante? ¿la Superliga o la Champions? chicos suponte la UEFA suponte en un enfrentamiento directo ¿eh? va a haber más dinero de la Superliga va a haber más dinero que la Champions podrán fichar más que la Champions podrán fichar más que los equipos de la Champions porque al final los equipos que fichan son los grandes 14 y 16 que tú conoces ingleses españoles italianos no hay muchos que puedan fichar de verdad al final son 14 clubes si tú tienes a 7-8 en la Superliga y los que son segundos a ganar más dinero se van compriendo en muertes ¿me entiendes? si un Villarreal le das ciento y pico millones se convierte en un club importante ¿me entiendes? por ejemplo Villarreal decirte por decirte algo cuidado el acuerdo no es fácil va a tardar no corramos prisa un año, dos, tres en la UEFA va a negociar pero vamos a ver la UEFA va a intentar negociar a ver ya de hecho Ben Rey quiso negociar en marzo vamos a ver en qué acuerdo se llega ahora tiene que ser una Champions muy diferente y con más partidos ¿ves? con más partidos Florentino dice yo no quiero tantos partidos quiero partidos de calidad ahora jugamos ocho jugamos un grupo de nueve el año que viene son ocho partidos no, no si lo que quiero es que sean equipos importantes claro no, es que todo eso es una Champions elitista no, perdóname en la primera división española en la primera división inglesa en la primera división italiana juegan los mejores o que hay Caritas siempre lo dijo los que es Caritas entonces porque oye, perdóname si el, es un ejemplo si el Málaga consigue llegar a la Champions a la primera división jugada a la primera división se lo protegear en el campo no, que es que no es que paqueta es de comer a los pobres esto que es pues si los pobres van a jugar también a Champions pero no puede ser vamos, si hay divisiones lógicamente los que estén en la primera división serán siempre equipos buenos o te haces un equipo bueno con dinero o el deportivo como decían antiguamente o el Málaga que fue también que fue sin finalistas y el deportivo también pero vamos a ver lo que dice Florentino lo que dice Laporta lo que dice de Laurenti y del Nápoles lo que dice el presidente del Olympi de Marsella lo que dice el Olympi de Lyon que fíjate que son equipos que en Francia quedan segundo, tercero, cuarto y no son grandes en Europa pero hoy en día dice aquí en la primera división de la Champions están los mejores y si no somos nosotros estaremos en segunda y si no en tercera la tercera división el equipo de Saber las tres divisiones que haría está muy bien pensado hay 64 equipos en Europa y tú en tus ligas entrarías si no estás entre los en España tendría ahí en el festival Sevilla, el Villarreal Real Sociedad 3 Barcelona en Madrid tenía seis equipos españoles seguramente y el Betis a lo mejor siete entre los 64 tendríamos siete pero el por ejemplo uno que no esté el AETI pues cuando consigas estar entre los cuatro vientos de Champions entrarás en la tercera división de Europa claro ¿me entiendes? claro ¿qué pasa? que las federaciones no quieren perder la prerrogativa de que se va a la Champions por la calificación liguera hay una cosa superior la Champions y la Superliga o sea tres categorías claro como que lo dicho siempre el Ajax le elimina al Madrid en la temporada 18-19 llega a seis finales es un mérito grandioso y a lo siguiente tiene que empezar a jugar la previa porque como esto es una liga grande tiene que empezar a jugar en julio y eso no es justo pero dame señores Tebas señores Ceferín señores de las federaciones nacionales no puede ser que todo se rija claro por las federaciones nacionales lo que consigas en tu liga si un equipo llega a seis finales tanto de la Champions como de la Superliga perdón la Champions y lo lo parís como mínimo la temporada que viene claro no solo tiene que ser por la calcificación en tu país contra que el Ajax que no viene de una liga grande que no tiene plaza que se la tiene que ganar pelo a pelo desde el mes de julio no puede ser que sea ese finalista y que empiece de cero eso es injusto señor Tebas es que ustedes defienden su cortijo ¿por qué señor Tebas está en contra de la Superliga? Polín porque sabe que se le va el negocio y que y que pierde el 40% del negocio si la Superliga triunfa ese es el tema claro ese es el tema y aparte de lo que has dicho ese es un claro ejemplo pero por ejemplo yo pongo el Villarreal gana la Europa League va a la Champions llega a la semifinal haciendo un papel espectacular y donde está el Villarreal pues claro no ha conseguido afianzarse en Europa yo creo que es lo que al final que se busca es oye me voy afianzando primero todos los años en Europa League la puedo ganar no pero estoy ahí doy el salto a la Champions y por lo menos estoy siempre en la caterva de octavos cuartos intento dar el salto pero claro es un año y luego fuera claro porque no entiende lo que tú lo que tú consigues es lo que estoy diciendo que sí lo que tú consigues no vale para nada hay que solo vale lo de la Liga no señor Teban no oye pues pues ese es el tema que va a tardar una y todos para negociar la Liga la UEFA con la Superliga pero vamos y en Barcelona hay unos puntos que pasa el dinero que aquí en 90 85 por el día tienes a los clubes en 1965 y que tiene que haber grandes y para ser interesantes de septiembre claro como es que un gran torreo como un negocio como el fútbol solo tiene interés a partir de marzo o sea en Europa se pierden los meses de septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero esto que es no puede ser así que bueno amigo pues ya tengo que enterar la reunión aquí la digo a los tres espectadores de hablar de fútbol con mis jefes también hablar de fútbol también del Real Madrid de temas de de bueno ahora mismo y hablaremos de esto de la superidad también y esto estamos hablando ahora mismo que me estaban escuchando aquí ahora mismo es que es un tema muy interesante porque yo creo que al final los que nos gusta el fútbol y hemos visto eso partidos espectaculares queremos verlo porque aparte nosotros nos hacemos aficionados al fútbol por ver al Madrid contra el Bayern por verle contra el Liverpool y claro luego ves los chavales más jóvenes ven un partido Real Madrid contra contra la vez el otro día la vez Real Madrid claro dices 90 minutos para ver un gol y que se tiró cinco veces a puerta y dice ¿cómo me voy a enganchar a esto? es muy aburrido claro no han vivido esa emoción y tú tienes que generar afición porque si no el fútbol se muere es claro y a ver eso los arbitrajes contra el Madrid ¿visto? pasaba con la época de Hugo Sánchez y la quinta el buite nada más que patadas 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 en hospital penalti patadas patadas todo esto por el neguerato arbitrajes a favor de Barcelona y en contra de Madrid porque el Madrid quiere echar a todos estos árbitros claro tienen antipatía de muchos años si se nota entonces patadas permitir patadas no expulsar contrario no pita el penalti y el Madrid que sufra muchísimo para ganar bueno en fin bueno amigo te tengo que dejar que empiezo la reunión seguiremos hablando el jueves seguramente si abrimos el jueves un placer que estés aquí como siempre siempre aprende un montón y encima hemos tocado temas muy interesantes así que muchas gracias por estar aquí Tomás